¡Hola de nuevo! Bueno, pues hoy voy a enseñaros cómo hago yo las croquetas, en este caso de pollo al horno. Este pollo me lo mandó mi suegra, era muy grande y sobró todo esto. Así que aproveché y con esto hice las croquetas. Y esto es lo que necesité, jamón, pollo, leche, harina de trigo, sal, cebolla, margarina, nuez moscada, pan rallado y huevo. Que no me acordé de ponerlo, pero huevo también para después. Y bueno, con esto hice las croquetas. Lo primero fue picar el pollo, que yo siempre lo hago picándolo con el cuchillo. Pero últimamente estoy utilizando más la Thermomix, así que digo, mira, más fácil, más rápido. Puse el pollo y 8 lonchas de jamón. Y ahí me pongo a triturarlo todo bien. Y así es como quedó todo. Y esto lo puse en el mismo plato donde tenía el pollo, pues ahí lo dejé todo reservado para cuando me hiciera falta. Ahora en el mismo vaso puse a picar la cebolla. Digo, ya que estoy utilizándola, pues pico también la cebolla, que siempre se queda más pequeña que a cuchillo. Y a mis niños no les gusta nada encontrarse los trocitos de cebolla. Y así es como quedó, todo bien picadito. En la sartén puse aceite y mantequilla, bueno, margarina en este caso. Y me puse a freír la cebolla. Yo es que como las hago en este vídeo no es como suelo hacerlas, pero bueno, es lo mismo. Ahí ya tenía la cebolla pochadita y ahí mismo puse la carne y el jamón para mezclarlo todo bien. Le puse un poco de sal que a la cebolla no le había puesto. Y el pollo pues también estaba un poquito soso porque no tenía el pellejo. Y ahí lo mezclé todo. Yo siempre suelo hacer aquí mismo la bechamel, pero como era tanto, lo puse aparte. ¿Veis? Lo eché en una fuente y dejé ahí el pollo, el jamón y la cebolla. Y ahora en esta misma sartén me puse a hacer la bechamel. Así que le puse la margarina y un poquito de aceite para que no se queme la margarina, la mantequilla, lo que le echéis. Yo esto es arcárculo. Aquí le voy echando, ¿veis? Le eché un cucharón de harina. Voy mezclándolo todo bien. Ahí se ve todavía que hay mantequilla. Así que otro cucharón de harina. Sigo moviendo. Ahí bien, que se vaya mezclando todo, que se vaya haciendo un poco la harina también. Y ahí ya le puse otro cucharón y medio y ya guardé la harina porque digo, ya con esto está bien. Las mangas me traían locas. Se me bajaban de jersey. Y fijaros, se va quedando como las migas de harina. Se quedan así pegotoncitos, pero secos. Ya no queda, digamos, tulipán. Ahora ya, una vez que está así, le he hecho leche. Más o menos que tape. No le he hecho mucha, mucha. Y le he hecho sal y nuez moscada, que le da un sabor muy rico. Y ahora ya, ahí, a hacer brazos. A mover. Lo he puesto a cámara rápida. Pero, bueno, es un poquito, pero tampoco es nada del otro mundo. Intento también ir separando los grumitos, deshaciéndolo. Que si veis que se quedan grumos, después podéis meterle la batidora. Pero vamos, yo la verdad es que nunca he tenido que ponerle, vamos, que pasarlo por la batidora porque luego se deshace. Y ahí se ve que va chupando la leche. Ya se va poniendo más espeso, pues más leche. Y ahí, poquito a poco, pues ir moviendo, con paciencia, ir intentando deshacer grumitos. Cogí y cambié a esta varilla porque, bueno, yo estoy acostumbrada a esta. Me resulta más cómoda, más pequeñita. Y ahí se ve que se va espesando. Y ahí le sé ya lo que me quedaba de leche. Que no era un litro entero. Estaría, tendría tres cuartos de litro, cosa así. Ahí le eché un poquito más de sal porque, claro, la leche está zosa. Así que cada vez que le eché y le eché, echadle un poquito de sal. Yo, de todas formas, después lo probé, ¿veis? Ahí lo había probado y le eché más sal y un poquito más de nuez moscada. Y, bueno, fijaros que ya va tomando más textura. Ahí, a seguir removiendo. Y, bueno, fijaros que ya se despega de los filos al moverlo. ¿Veis que se queda como si tuviera bajo aceite, que no tiene aceite? Pero esta es la textura perfecta para mi gusto. Así es como yo siempre la dejo. Que se despegue y ya está. Probarla eso de sal. Si queréis echarle también un poco de pimienta, también le va muy bien. Y ya ahí estaría la bechamel preparada. Ahora lo que hice fue echarlo en la fuente. Fijaros cómo se despega. Qué fácil. Lo eché en la fuente donde las iba a dejar enfriar. Y ahí ya puse el pollo, el jamón y la cebolla. Y ya pues lo mezclé todo bien. Y nada, ya después pues lo extendí para dejar que se enfriara un poco. Porque así caliente no se pueden hacer las croquetas. Y ahí yo lo que hago, le puse papel transparente. Y le pego el papel transparente, ¿veis? Lo pego a la masa. Porque así no crea costra. No se pone durito. Entonces de esta manera se queda perfecto. Después cuando le quites el papel transparente, está perfecto. Y ahí pues ya tengo el huevo batido, el pan rallado y el plato donde voy a poner las croquetas ya hechas. Ahí está la masa. Y fijaros. Perfecta. Y ahora ya manos a la obra. Si veis que se os pega en las manos podéis echaros un poquito de aceite. Pero vamos, yo a mí no me hizo falta. Y ya es pues darle la forma de la croqueta. Echarla en el huevo batido. Al huevo batido le echo también un poquito de sal. Y ahora ya pasarla por pan rallado. Y ya está. Ya ir poniéndola en el plato. Hay gente que también primero la pasa por harina. Pero yo no. Yo la paso directamente por huevo y pan rallado. Y ya está. Fijaros el pedazo de plato que me salió de croqueta. Y la fuente que está prácticamente por la mitad. La verdad es que tenía un montón de pollo. Y ahí está el segundo plato que me salió. Y esto es una torta con el huevo que me sobra. Y el pan rallado lo mezclo y hago esta torta. Y la frío después. Y a mis niños les encanta. Siempre me preguntan mamá. ¿No hay? Y bueno, ahí estoy mirando. El aceite tiene que estar muy caliente. Y no echéis muchas, muchas croquetas. Porque si no, se pueden reventar. Y se vacian. Así que el aceite es muy caliente. No muchas croquetas. Y después yo también lo que hago es, veis, lo muevo un poco para que cree costra. Digamos, para que no se quede al aire la parte de arriba sin aceite. Y ya está. Cuando están doraditas, les dais la vuelta. Cuando ya están fritas, pues las sacáis a un papel absorbente. Y listo. Y aquí están las croquetas. Estaban súper ricas. De verdad. Y bueno, nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dadle a me gusta. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Dadle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Y nada. Muchas gracias por verme un día más. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.